La historia de las historias convertidas en corridos Yo le puse el cameño y la araña y dice más o menos así dijo Se apuesta mucho dinero en las carreras de caballo Esta pasó en Nuevo León, por eso hoy vengo cantando Fue entre el cameño y la araña, la neta quedé asombrado Todos me iban a la yegua y mixta siempre ganaba Pero esa tarde en la antena un caballo le ganaba Desde que abrieron las puertas se le notaba asustada Fueron trescientas cincuenta las yargas que se corrieron Pero ni así lo alcanzó al cameño tan ligero Verán que bonito ganó ya que yo muy bien me acuerdo Cantaban los invasores Me acompañaba mi padre El viejo emocionado y cobrando a mi compadre Cuadra rodeo ganó contra el cuadrado doctor González En los traques de Luisiana ganaron mucho dinero Los hermanos de Luisondo son los dueños del cameño El caballo que la araña la hizo morder el suelo Cantaban los invasores Me acompañaba mi padre El viejo emocionado y cobrando a mi compadre Cuadra rodeo ganó contra el cuadrado doctor González Ahora le vamos a hacer como a mi compa Toño Busquenme una letra ahí viejo ya que anda por ahí Con compa Ricardo Ramírez Una más de mis composiciones de los corridos de caballo Le enviamos inmediatamente para que la sigan divirtiendo Que friazo estaba haciendo cuando ganó el cuatro letras El mundo en suspenso Era una carrera incierta Se jugaba a dos rayas Dos cincuenta y tres cincuenta La raza de Montemuelos Alardeaban con su cubaco Decían que ese cuatro letras No podría ni alcanzarlo Sorpresa llegó el coyote Cuando lo vieron ganar En la pista California Ahí entera Nuevo León Dicen que en el primer brinco El coyote aventajó Pero ahí sale En el video Que por claro lo llevó Como un patino Y Jesús García Aquí les canto el corrido Gracias a ese cuatro letras Se van abriendo caminos Para que aprendan los de al lado Y ya no anden de envidiosos Que aquí en general te dan Papá arriba cuadras dos Fue un cinco de noviembre Que fecha tan importante Se jugaron la revancha Dos caballos imparables Pongan atención señores A lo que voy a cantarle Estaban en el tejano Cuando se encuentran a Rafa Hay la gente del Tarzán Pedían darse otra topada Querían ganarle al más grande Pero no le hicieron nada De nueva cuenta el camello Es el que llegó adelante Le pusieron condiciones Seis distancias A jugarse Pero se las ganó todas Volvieron a equivocarse El camello El camello otra día estrella Y lo volvió a demostrar Es consentido en su tierra Saben que vino a ganar Les voy a hacer un corrido Yo se los voy a cantar Ahorita le cantamos esa viejo Claro que sí Claro que sí